va a atacar el estalón le dice la mujer tú le aplazarás la cabeza y él te da el estalón en otras palabras, santo es el señor un hijo del diablo y mantén desde su nacimiento pero mire la misericordia de Dios por último tenemos el nombre no, perdón, tenemos todavía el nombre de Esaú que significa rojo rojizo el que sabe solucionar esto es lo que significa literalmente porque rojo rojizo quiere decir cuando lo cambiaron a Edom desde que comió la lenteja su nombre fue cambiado a Edom que es rojo rojizo pero el nombre de Esaú significa el que sabe solucionar situaciones difíciles el que qué el que sabe solucionar situaciones difíciles y este es el cazador Esaú tenemos otro que dice la palabra quieto ahorita cuando entremos le voy a decir por qué porque ahí en la palabra el capítulo 28 dice perdón era hombre quieto donde nos vamos a encontrar de dónde venía él habitaba en tiendas aquí está 27 y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa fue el cazador hombre del campo pero Jacob era hombre quieto varón quieto que habitaba en tiendas o sea era hombre quieto y tiendas quieto significa completo que no le falta nada quieto significa santidad según el nombre dado a él significa que no le falta nada significa un hombre santo esa es la palabra que significa quieto y por último tenemos tienda y con esto para explicárselo mejor ¿cómo se le llamaba en el antiguo testamento al tabernáculo de Dios? tienda era la tienda el tabernáculo el tent tienda tabernáculo para que me vaya entendiendo grabése eso en su mente apúntalo por ahí los que toman los que toman lista tienda tabernáculo sinagoga hogar casa eso significaba tienda bien ahora se me voy rapidito Isaac oró por Rebeca cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca e Isaac oró por Rebeca porque Rebeca era estéril Rebeca era estéril no podía tener hijos oró oró Isaac por Rebeca cuando cuando Isaac tenía 40 años y le oró a Dios para que ella concibiera y sabe que le digo Dios ok te voy a dar hijos lo que no sabes es que cuando tú vienes y hablas con Dios y Dios te dice está bien en ese momento empieza a correr tu tiempo no el tiempo de Dios porque Dios no tiene tiempo Dios vive en la eternidad así que la próxima vez mira escúchame bien lo que te voy a decir tomalo hasta apúntalo si es posible la próxima vez que quieras hablar con Dios y que Dios te diga así dile Señor en mi tiempo ¿cuánto tiempo? porque si es en el tiempo de Dios está él oró cuando tenía 40 años pero Rebeca no concibió hasta que tenía 70 años ¿cuánto tiempo esperó? 30 40 más 30 70 ¿cuántos años tenía? 40 ¿cuánto tiempo esperó? 30 30 30 años y nosotros a veces bien llenoramos y esperamos que al tercer día ya nazca el bebé ay santo o tú vienes con Dios pidiéndole algo y esperas que al tercer día ya ahí está el milagro él esperó 30 años fielmente esperó en Dios 30 años no hasta se me va a olvidar lo que le he pedido no es cierto lo mismito que pasó con Sara Sara se desesperó y le dijo Abraham ándale ahí te va la concubina ay mujer eres de Dios esto es de Dios porque yo estaba pidiendo una señal y ya y tuvo hijos ilegítimos con la mujer porque no era el hijo de la promesa y los problemas empezaron desde ahí y vuelven y se repiten con Isaac y se repiten con Jacob pero Jacob tuvo un rompimiento de esa maldición porque Jacob pagó el precio de su purificación oró cuando tenía 40 años y tuvieron que esperar 30 años para que nacieran sus hijos Esaú y Jacob esto es cuando Isaac tenía 70 años ¿cuánto tiempo va a esperar usted en la promesa de Dios sin flaquear fielmente que Dios le hable a su corazón y que usted despide en esa promesa mire yo tengo ya no sé en cuanto tiempo pero Dios me prometió que yo iba a ir para Italia y creo ya estoy estudiando ya le digo bonjour mamazue como sabadú algo así pero ya estoy estudiando de poquito en poquito no llevo prisa porque el tiempo de Dios ya siempre quiere llevar antes me pondrá los medios para que estudiante no quiero llegar a haber hecho un burro aunque nada tiene de manos el burro el señor se montó en un burro gloria a Dios por el burro amén pero quiero llegar un poquito letrado que ya se padece cuando menos good morning bonjour como tal el burro ay que diga que este mexicano si se pone las pilas aleluya pues claro no voy a ir ahí todo burro a ver porque hay un pedazo que está con usted y que no es el burro no en serio o sea sáquelo de su atmósfera sáquelo de su atmósfera nos estamos acostumbrando y es malo acostumbrarnos estás mirando las situaciones difíciles pero sin embargo te dice el sistema no puedes te dice el mundo no puedes te dice la casa no puedes te dice la esposa no puedes te dice el esposo no puedes te dicen los amigos no puedes y tú tienes en tu mente lo que te alimentaste no puedes voltea tus ojos arriba y espera la respuesta que te va a decir si se puede aleluya porque en Dios no hay limitaciones para nada solamente cuestión de que tú busques amén la transformación de Jacobo empieza en el versículo perdón en el capítulo 28 te lo voy a dar rapidito te digo que no me voy a despedir a predicar pero si no alcanzo te lo predico la próxima semana te voy a dar entre todos en Génesis capítulo qué versículo 10 al 15 que dice lo siguiente salió pues cacó de Berceba ahora déjame te explico qué quiere decir Berceba que había lugares situaciones gentes encuentros y demás Berceba significa pozo aclarar eso es lo que significa Berceba aclarar o pozo entonces quiere decir aquí en el versículo 10 del capítulo 28 dice salió pues Jacob de del pozo de la oscuridad a la claridad y fue a Arán Arán significa ser quemado ser purificado y eso si ves toda la historia vas a entender lo que significa cada palabra que te estoy diciendo porque te dije que Jacob salió de donde estaba en otras palabras se dio la media vuelta y empezó a caminar en sentido contrario y llegó a donde estaba ¿quién? ya no era Rebeca ¿era quién? cuando se casó con con Lea la más fea y la otra pero le dieron la más fea primero ¿no? y después le dieron a Rebeca no a Raquel perdón a Raquel Rebeca era de Gisab cuando cuando se da la vuelta decide no seguir siendo el mismo usurpador cuando decide ya no ser Jacob ahorita lo vas a ver donde él él hizo pero no es como o sea es como siempre Dios llegó y habló a él y él hizo una decisión y un voto o sea un compromiso continuamos salió pues Jacob del pozo de la oscuridad y fue a Araán a ser purificado ya y llegó a un cierto lugar y duró ahí porque ya el sol se había puesto y tomó las piernas de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó ya que una escalera que se estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre a mí ¿quién era el padre de Jacob? de Jacob Isaac era su papá pero Dios le está diciendo yo no voy a las ramas yo voy a la raíz le dice yo soy el padre de Abraham perdón yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac de la tierra en que estás acostado te la doy a ti a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra mira aquí se aparece Dios y le hace una promesa y extenderás al occidente te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente esta es la misma promesa que se le hizo a Abraham en Génesis 12, 3, 26, 4 y 5 he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho que voy a hacer contigo aleluya así que cuando Dios te vuelve a traer a un mismo lugar dale gloria a Dios porque Dios no te va de paz hasta que haga contigo lo que dijo que va a ser contigo aleluya gloria a Dios continuamos ahora acompáñenme al déjame ver estábamos 15 hasta 15 ahora acompáñenme al 20 y 22 e hizo voto que hizo voto que es un voto compromiso hizo compromiso diciendo si fuera Dios conmigo y me guardaron en este viaje en que yo voy y me dieran pan para comer y vestido para vestir y si volvieran en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Jehová será mi Dios Jehová será mi Dios confiéselo con su boca porque a muchos de ustedes les hace falta salir del estancamiento a muchos de ustedes les hace falta dar media vuelta e ir en sentido contrario muchos de ustedes están soñando en hacer historia pero yo les voy a decir dejen de soñar en hacer historia ama la historia aleluya porque la historia va a hablar de todo el mundo pero cuando usted hace la historia la historia misma ama de usted aleluya y cuando Abraham vivió hizo historia y marcó la historia cuando Isaac vivió hizo historia y marcó la historia cuando Cristo vivió hizo historia y marcó la historia no, no, no la historia el tiempo mismo lo marcó ahora el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo que de usted se hable la historia no que pase juntamente con la historia si se puede le estoy diciendo que si se puede yo no sé usted usted diga no, esto está soñando no, hermano mamá hermano mío después después de que yo pase aunque solamente vea usted esta iglesita aquí después de que yo pase mira ya muchos están ahí en la nube siguiéndome aleluya ya he dejado hijos e hijas por ahí no regados espirituales aleluya y después de que yo no esté alumno de ustedes va a decir no puede ser pastor era bien regañón bien bendición bien exhortador pero voy a haber hecho historia en su vida aleluya y con dos o tres que hay historia y con el Señor hay historia en medio de Dios aleluya haz historia no quedes en la historia así es gloria sea a Dios Todopoderoso y si volviera en paz a casa de Jehová será mi Dios 22 y esta piedra pon atención a quien puso por testigo y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diera el diezmo apartaré para ti santo ahí como que ya le gustó pero déjenme le digo los beneficios cuando Dios hizo promesa a él él se levanta Dios no le pidió nada pero él sabía que tenía que hacer un sacrificio y empieza a decirle a Dios yo quiero ir quiero hacer lo que tengo que hacer quiero ir a donde tengo que ir y regresar a la casa de mi padre y si yo regreso con bien tú serás mi Dios y yo te daré de los diezmos de todo lo que me dieres ahora ¿qué promesa hay para aquellos que dan los diezmos? dice el Señor pruébame ahora en esto y verás si no te abro las ventanas de los cielos ¿sabe lo que pasa con usted? ¿sabe por qué usted aún como cristiano hijo de Dios que ya tiene tiempo en el evangelio disminuye y duda y sus finanzas andan ahí tambaleando porque ha perdido la fe porque ha perdido su voto porque ha perdido su confianza porque ha retenido su mano para con Dios entonces ¿cómo quiere ser bendecido por Dios? dice pruébame en esto y es la única vez que Dios dice pruébame en esto para abrirte las ventanas de los cielos muchos de ustedes tienen que estar tocando todos los días no sobraron migajas quieres migajas y no bendición bendiste tu bendición por un plato de lentejas sé fiel a Dios para que tengas bendición pura y plena en tu vida cuando tú eres fiel a Dios amado hermano mío please please si crees en Dios cree lo que dice la palabra de Dios y si tú le crees a Dios dice pruébame en esto abriré las ventanas de los cielos te traeré bendición a tu vida ahora no te estoy hablando de los diagos porque Dios no te ha hablado de los diagos déjalo hasta que te hable pero si te ha hablado de Dios entonces cúmplelo y si Dios te está hablando en cierta área de tu vida cúmplela porque yo estoy hablando de lo que dice la Biblia pero Dios aquí en este momento está hablando tu vida no sé en qué área pero está hablando a tu vida y te dice Dios pruébame deja esa área y verás cómo te voy a bendecir porque no voy a descansar hasta hacer contigo lo que he dicho que voy a hacer ese es Dios y tienes que creerle y tienes que dar en historia o hacer historia eso depende de ti no de mí quieres quedar en historia o hacer historia yo ya te lo dije podrás decir soy un don nadie pero vivo muy bien vivo muy bien mi hogar está mejorando mis finanzas están mejorando mis carros están mejorando ya no se descompone tanto o cuando menos ya están arreglados paso por situaciones difíciles soy tonto tonto pero no venzo Dios me ayuda aleluya porque en mi tontera recurro a Dios y le digo no sé no puedo el tonto es el que está en un problema y ni siquiera busca a Dios yo puedo ¿por qué voy a ir con él? ¿por qué no voy a ir? ¿por qué? ¿a poco será que si oro Dios va a componer mi carro? ¡Ja! tengo testimonios vivos de cómo Dios actúa en lo inanimado en las cosas que ni siquiera te imaginas ¿y será que Dios si me arregla mi carro? mira si no te lo arreglas te va a dar la inteligencia la sabiduría ¿cómo lo arregles? aleluya aleluya pero solamente búscalo a él imagínate esto mi esposa me acaba de arreglar mi carro digo me acaba de arreglar porque me estaba ayudando era mi chalando lo destruimos casi toda la mitad se lo quitamos y me dice apenas hace unos días ¿no es tan difícil arreglar un carro? pues no pregúntanos si sabemos cómo no y nos desarmamos la mitad se lo quitamos le vamos a purosqueleto ahí como si fuera la puerta con una vertebrata le quitamos los ojos le quitamos las manos le quitamos las costillas le quitamos todo hasta el que va hasta acá atrás porque ese es lo que estaba dañado aleluya en un día si hermano Jorge fue un día en un día lo arreglamos le tumbamos medio motor y lo arreglamos ¿cómo? ni me preguntes porque lo único que hice yo anduve haciendo todo lo que podía y al final le dije señor no puedo y de nada como que no tengo mucho y me dice mi esposa bueno pues a ver vamos a ver cuánto tenemos ahí saca saca le dije mira voy a sacar pero prefiero que no lo abremos y si lo arreglamos lo armamos y lo lo gastamos tú y yo dice échale y nos fuimos a pasear aleluya porque lo arreglamos amén y después fuimos y comimos en un buen restaurador y así haciendo no sé qué me invitó creo que algo así pero después le cuento pero lo que le estoy diciendo mira una vez ya lo has escuchado muchas veces ya lo sé pero déjame que me escuchen los que no me han escuchado fuimos a Los Ángeles aquí están los jóvenes que fueron conmigo sabes el carro es el mismo carro que arreglamos porque siempre como que hay la piedrita ahí que Dios usa para darnos sabiduría yo no sé si tú tienes algo en tu casa que Dios usa siempre para darte más sabiduría cada vez y fuimos hasta Los Ángeles el carro andaba fueñando se me decompuso la mano madre mía casi me dio en Freeway a veces alcanzar a salir se bajan los jóvenes a medio Freeway casi fue saliendo en la salidita y era una calle transitada es como las calles que haz de cuenta como que 65 salimos y estaba bien transitada a esa calle y el carro nada y dicen los jóvenes yo sentado todavía ahí queriendo hacerlo prender prende cochinado como siempre se agarra usted igual me agarro yo ¿no? se van los jóvenes del otro carro en el que iban llegan ahí me dicen ¿qué pasó? lo prende lo prende anda fallando el carro echale se van al frente ponen las manos no dije abriendo en el cofre porque lo que tú haces cuando tu carro no sirves le levantas el cofre y luego estás ahí le mueves aquí le mueves acá como esperando que Dios mágicamente ponga algo ahí no, no, no mira ellos con el cofre cerrado pusieron las manos y dijeron ese es el pastor y en el nombre de Cristo Jesús este carro prende en el nombre y prende el carro no en llamas sino que arrancó 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 el carro fuimos y arreglamos ahí otra cosa que dijeron ah, espere nada volvió a fallar y de ahí echamos una orada bien poderosa al señor de esos que dices ay Diosito si no me digas tú quién y desde Los Ángeles hasta Juva City hasta hasta Lincoln ese carro llegó sin ningún problema y ¿sabes qué era? la bomba de la gasolina y cuando un carro se descompone de la bomba de la gasolina ya no prende ya no prende sin embargo mira pura base de oraciones oración tras oración porque Dios actúa y cuando Dios no actúa Dios te da la sabiduría para que sepas cómo hacerlo conozco muchos que no saben cómo hacer las cosas se ponen de rodillas y Dios les ayuda a hacer las cosas yo nunca me he puesto de rodillas no, tonto alguien está hablando por ti cuando menos es el pastor y por eso Dios te da sabiduría pero tonto tonto es cuando nosotros no sabemos venimos donando una rodilla le pedimos a Dios y Dios nos da la sabiduría mensos es cuando no hacemos nada llevo al taller o a ver qué hacemos a ver qué y mira te cobran hasta por la sonrisa que te dieron entonces no importa que seamos tontos siempre y cuando Dios nos esté llorando amén gloria sea al Señor como no te voy a poder predicar porque ya se me hizo obra te dije que te iba a enseñar bueno si me acompañas te voy a predicar aleluya pero yo quiero que entiendas hoy que Dios no te hizo para que quedaras en la historia sino para que marcaras la historia y que si tu vida tiene un propósito en Dios no vendas tu bendición por un plato de anotejas no dejes a Dios por dos o tres horas de trabajo no cambies a Dios por un partido de fútbol por una lucha libre por un weathermer camp si tienes un propósito en Dios y Dios te dijo no te voy a dejar hasta que hagan contigo lo que he dicho que voy a hacer entonces es tiempo de volver tu vista de ya dejar de estar mirando como se mueve el mundo como se mueven los chismes como se mueven los maltratos como se mueven las amarguras como se mueve la depresión deja de mirar todo eso es tiempo de que te levantes y digas Señor voy a doblar mis rodillas y voy a mirar al cielo y si te hacen problemas y tienes tiempo que no has entendido que ya quedaste viejo añejado que ya estás en un mismo lugar hoy te voy a decir lo que dijo lo que le dijo al Señor él quedó ciego Isaac quedó ciego el hombre de Dios el hijo de la promesa quedó ciego porque dejó de buscar a Dios se añejó se envejeció estaba hablando de su muerte sin ni siquiera estar enfermo y es como muchos de nosotros hacemos perdemos la fe perdemos la confianza ya no queremos saber nada queremos morirnos mejor ya me quiero morirme para irme de esta vida déjame te digo una cosa tú te vas a hacer esta vida y que bueno fuera que no hay nada si no hay ya me ganaste gloria a Dios Dios te siga me quise pero si hay una vida después de esta y si de verdad ya de verdad vas a sufrir porque no va a ser como aquí dice la Biblia si le crees a la Biblia y si crees en un Dios dice la Biblia que va a ser el choro y el coger de dientes en cambio si vas al otro lado te portas bien y andas bien chévere aquí bien espiritual pensando en las cosas de Dios y bien animado y es domingo gloria a Dios me alegré con lo que me dijeron a la casa de Jehová y leemos y gloria a Dios ahora en Aleluya hoy es día y andas con tanto el gozo del Señor nadie me lo quita porque no lo dio y vienes a la casa de Dios cuando mueras vas a morir con una sonrisa en tu boca no vas a morir ciego vas a morir con una sonrisa en tu boca diciendo en él confié y a él voy así es de que yo tengo la invitación hoy empieza a dar la media vuelta y gira alrededor en contra de la corriente deja de pensar y de soñar empieza a actuar en las cosas de Dios que si Dios dijo él cumplirá y yo te pido que te pongas de pie con tu condenado y vamos a dejar la prédica para el próximo domingo porque ya vas a saber toda la historia entonces el próximo domingo en ese momento voy a venir a hablarte de lo que Dios tiene para tu vida entonces dicen amén amén gloria a Dios porque no cierras tus ojos y empiezas a decir al Señor Señor yo no quiero ser ese Isaac que empezó en espiritual pero acabó en lo natural en lo carnal en sus pasiones en sus concupiscencias empezó a pedirle al cazador a sus pasiones que lo alimentara yo no quiero alimentar mi mente con mis pasiones yo no quiero alimentar mi mente con las cosas del mundo yo no quiero ser como el mundo es yo quiero ser alguien diferente yo no quiero quedar en la historia yo quiero marcar la historia yo quiero que la historia hable de mí no quiero hablar de la historia